Radio Costa Rica Radio Costa Rica, Radio Costa Rica 930 la frecuencia del país El siguiente es un espacio de producción independiente, por lo cual la Asociación Costarricense de Información y Cultura y Radio Costa Rica aclaran que las opiniones y comentarios emitidos en este espacio son de responsabilidad exclusiva de su productor y no reflejan necesariamente la opinión de la Junta Directiva de esta asociación La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica presenta Conexión La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica La Alianza Nacional Ríos y Cuencas de Costa Rica y de Conexión Bienvenidos, bienvenidas también a una emisión más de este programa el único de la radiofonía costarricense, como siempre decimos que está enfocado y cuya emisión es aportar un grano de arena para el cambio de actitud y la protección del medio ambiente y nuestra ecología, nuestra casa, nuestra gran casa que es la madre tierra Hoy día 7 de abril estamos empezando un mes más hemos decidido que este mes para conexión, al menos si todas las actividades que tengamos que ver sea declarado el mes de la tierra ya que el 22 de abril, el domingo, es el día mundial de la tierra razón por la cual es más que necesaria la, digamos, la, el hacer recordar permanentemente al igual que el mes pasado, que fue el mes del agua con el día central, el día del agua, el 22 de marzo es importante tener esto hoy tenemos invitados virtuales tanto desde la zona norte como desde la zona del Caribe, de Limón vamos a tener a don Juan Amigueti, colaborador ya permanente de conexión vía Skype, como siempre no estamos muy seguros, ya está ya conectado Juan, ¿cómo está? Muy buenos días Ah, bueno, mientras vamos, esperamos la comunicación con él queremos recordarles que en este caso conexión sale al aire gracias a la proyección visual al esfuerzo de la Alianza Nacional Ríos y Coenca de Costa Rica para que nuestros ríos lleguen sanos al mar esa es la frase que consideramos bandera y es muy importante es una frase que resume en una sola línea todo lo que significa protección del río que son las arterias de la tierra las arterias de nuestra nación en este contexto el enfoque está siempre relacionado a la protección de las aguas y todo lo que tenga que ver hoy día el tema a tocar como parte principal es precisamente la contaminación el peligro del veneno en las fuentes de agua los ríos y que consecuencias llegan a los mares los agroquímicos es un tema que hemos tocado ya anteriormente el año pasado con otro tipo de digamos de personas que conocen nuestros señores agricultores orgánicos ahora vamos a tener el punto de vista ya tanto una persona que opera en el río como de alguien que está luchando en su comunidad vamos a tener vía telefónica a doña Sinia Briseño ella es miembro de la asociación acueducto rural Milano en Germania de Siquirres en Limón ella va a estar con nosotros vía telefónica mientras esperamos que se comunique vamos a ver si don Juan está ya disponible Juan cómo está buenos días buenos días cómo estás Antonio caramba qué bueno Juan nuevamente tenerlo bienvenido la semana pasada hubo una pequeña un pequeño paréntesis por bueno obviamente había situaciones obvias ahora ya respiramos más tranquilos muy emocionados porque todo indica que el apoyo podría llegar de una manera más efectiva en lo que se refiere a la protección del medio ambiente y más que nada nuestros ríos Juan así que bueno bienvenido una vez más cómo estuvo esta semana que acaba de pasar cómo estuvo las actividades allá en la zona de Sarapiquí sí pues bueno ahí siempre esta semana es un poco hay bastante movimiento de turismo allá en Sarapiquí entonces ahí estuvimos trabajando en el río como siempre entonces comunicándonos con la gente para mantenerlo limpio y que no dejen tanta basura ahora en esta semana el 11 tenemos una limpieza de toda la parte del río donde más llega la gente qué bueno eso será motivo de conversar el siguiente sábado también en una tercera parte de los temas que Juan Amiguete nos ha planteado que es importante que los difundamos vamos a mientras vamos esperando la comunicación desde Siquirres con Doña Sinia Briseño si nos gustaría entrar ya de lleno brevemente a un par de noticias importantísimas dentro de nuestro segmento Tercer Planeta Noticias en el Tercer Planeta Por supuesto la parte central el tema central, la noticia central consideramos es precisamente la celebración del 22 de abril del Día de la Tierra es muy importante brevemente queremos explicar qué es esto los días se van señalando en forma internacional como una manera de hacer recordar de incidir en la población mundial de que es importante recordar y como que tener ciertos puntos de los cuales partimos lo interesante sería que estos días sean permanentemente pero es importante celebrarlo el Día de la Tierra qué es es un día internacional que fue asumido que fue planteado ya en forma oficial pero todo esto tuvo una historia brevemente sí fue iniciativa de una persona de mucha influencia en el año 70, digamos a fines de los 60, del año 69 un senador y activista, Gaylord Nelson del Senado de los Estados Unidos cosa bastante curiosa porque los senadores norteamericanos suelen ser muy siempre han sido bastante alejados de todo este movimiento bueno, él logró tras mucha lucha mucha pelea entre su propio partido logró que en el año en 1969 se lograra incluir en la agenda del Senado norteamericano una celebración mundial una celebración nacional del Día de la Tierra esto hizo que diera mucho entusiasmo a los activistas de entonces que eran considerados como revoltosos y lo que viene a ser el equivalente digamos en Centroamérica en Costa Rica chancletudos no había mayor seriedad pero el hecho que un senador planteara esto como una manera de incentivar y enfocarse en esta celebración hizo que ya en el año 70 específicamente en el año 70 ya la organización mundial la ONU entendiera que era importante tener esto y el 22 de abril se estableció como el Día Internacional de la Tierra la idea es que en ese día celebremos todos de muchas maneras digamos la protección a la Tierra a nuestra madre Tierra para este año el lema del Día de la Tierra es terminar con la contaminación de los plásticos muy importante digamos el lema es algo que en conexión estamos totalmente enfocados junto con la protección del agua los plásticos y las hernias originarias vamos a pasar al siguiente ya nos están informando que Doña Ciña está muchísimas gracias por eso vamos a entrar al tema inmediatamente una segunda noticia importante ya que dentro de la celebración del Día de la Tierra el 22 de abril el domingo en un par de semanas más o menos la asociación el movimiento vecinal Tibás Sin Plástico allá en el cantón de Tibás está celebrando está organizando junto con la municipalidad de Tibás una actividad llamada Festival Madre Tierra lo cual se trata también de abocarnos unirnos a esta celebración para incentivar informar y concientizar a la población específicamente de Tibás sobre lo que significa el Día de la Tierra vamos a tener una cobertura total ya que precisamente es Conexión quienes está patrocinando directamente esta actividad bueno ya las noticias las hemos dado rápidamente queremos entrar en este tema inmediatamente de lo que es el peligro de los agroquímicos tenemos a Don Juan Amigueti desde Zarepiquí y tenemos a Doña Sinia Briseño desde Siquirris en Limón Doña Sinia buenos días Hola buenos días muy buenos días Doña Sinia muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy le damos la bienvenida por digamos primera vez a Conexión y esperemos que no sea la última ¿Cómo está Doña Sinia? ¿Cómo ha estado estos días? hemos estado conversando con usted y vamos a presentarla Doña Sinia usted es miembro de la Asociación Acueducto Rural Milano en Germania en Siquirris ¿es correcto? soy la presidenta de la asociación la presidenta de la asociación bueno es un gusto tenerla como hemos conversado previamente la idea de invitarla es por iniciativa de Don Juan Amigueti quien nos hizo el contacto porque hay mucha información que queremos compartir antes de entrar en el tema nos gustaría presentar un pequeño video que fue parte de una actividad que tuvimos con la Hacienda Orgánica del Río de San Ramón en Alajuela Don Juan Luis quien él estuvo acá con nosotros en meses anteriores Doña Sinia le comento él es un agricultor orgánico que participó en un cambio él era un agricultor normal tradicional como se dice sin embargo lo que él hizo fue cambiar de la agricultura con uso de agroquímicos a la agricultura orgánica esto fue hace más de unos 25 años si no nos equivocamos la idea de compartir en esa época era en esos meses era informal de los peligros y él ya nos había informado de una manera muy ligera lo que significaba trabajar con agroquímicos en su en su en su fondo perdón en su hacienda y luego pasar a la parte orgánica el cambio de salud el cambio de actitud el beneficio fue increíble y en ese sentido el hecho de que estemos con usted vamos a tocar otra parte de lo que significa el peligro del agroquímico entonces nos gustaría como que hacer una introducción don Juan también él tiene información previa con la cual vamos a conversar para que nos dé el pie para que luego usted doña sinia nos explique muy bien Juan usted tiene una experiencia digamos menos directa que don Juan Luis o que don Doña Sinia sin embargo sabemos que usted conoce el efecto de los agroquímicos en el río en sí porque aunque no directamente daña el río como los tajos que altera totalmente la parte física entendemos que los agroquímicos en el agua para la parte turística definitivamente no es nada positiva correcto sí acá también tenemos que la idea del programa era también de hoy tocar no sólo lo que es los agroquímicos sino todo lo que es la agroindustria o sea tenemos lo que son fincas de cerdos aves y todo que ya cuando son cosas muy grandes generan también una gran contaminación en los cuerpos de agua quería también aprovechar para disculparme sobre algunos problemas de comunicación que podamos tener o hemos tenido en programa anterior por acá la zona a veces es más difícil la comunicación y el lugar donde estamos ahora estamos en un lugar público en unas clases entonces tuve que sacar un momento y en fin hay disculpas cualquier inconveniente si si entramos a ver esta parte de la contaminación por ejemplo en el río Sarapiquí tenemos de todos los tipos hay fincas de ganado hay fincas porcinas y fincas avícolas por dicha no es grande la contaminación es muy pequeña pero gracias al programa bandera azul que se lleva allá estamos apenas se detecta un foco se trata de controlar recién esta semana la semana antes de semana santa tuvimos una inspección con ministerio de salud para ver unas chancheras que estaban generando algún problema de contaminación ya se puso en actas ya tienen que hacer las correcciones y acá volvemos un poco a lo mismo si vemos las instituciones que están relacionadas con el tema de agua pues es difícil saber exactamente cuál le toca porque está el cenare está el cetena el miná el ministerio de salud en la parte agrícola el mac el aia entonces volvemos un poco a lo que hemos tratado en los otros puntos la legislatura todo está bastante bien bien organizado el problema es que a veces llegamos a la misma situación que tenemos contaminación o sea no se están ejerciendo bien los controles o en algún momento la cadena falla ahora acá tenemos dos la pequeña industria o sea el pequeño agricultor que tiene otra mentalidad que él tiene la mentalidad bueno esto echar ahí cinco chanchitos diez vacas no va a contaminar que eso ya es una parte cultural que tenemos que trabajar con con un poco de educación lo otro ya son las grandes industrias que son las que podríamos considerar que son las más dañinas sobre todo en la parte de cultivos que es donde generan mucho agroquímico claro es correcto si unimos igual el poder de uno puede ser positivo o negativo muchos chanchitos aunque sea uno de uno en uno al final hacen un montón doña Sinia entendemos que el problema en el caso de ustedes es diferente es más directamente directo nos gustaría que nos hiciera una breve una breve explicación de en este momento cuál es el principal problema que tienen para luego poner un un pequeño video que tal vez grafique exactamente el peligro de los de los agroquímicos doña Sinia allá en la zona que ustedes viven en la enlazada de la cual usted es presidente presidenta cuál es el principal problema que existe en este momento bueno en este momento el principal problema que tenemos es las las aguas con agroquímicos utilizados en las plantaciones piñeras o sea en la agroindustria este tenemos ya aproximadamente 11 años de recibir agua por camión cisterna facilitado por allá este y esto por un ordenamiento de este el ministerio de salud en el 2007 se da la alerta por parte del ministerio de salud entonces hacen todos estos movimientos para cubrir un poco el daño ya causado por los agroquímicos claro 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 vamos a tener una una vamos a poner el video brevemente como para que las personas que no están muy al tanto de qué significa todo esto los agroquímicos tengan una idea más aproximada es un video corto de un minuto y medio que fue en ese momento apoyado por la siendo orgánico del río que de ser una digamos un 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 fondo una totalmente normal con agroquímicos pasó a ser 100% orgánico lo cual nos va a dar una información muy breve y luego vamos a entrar doña sinia para que usted nos cuente de una manera bastante digamos específica cómo empezó esto del problema que tienen ustedes y qué fue lo que pasó hasta llegar al día de hoy entonces vamos a escuchar y a ver el video que nos va a informar nos va a introducir directamente en el tema ¿sabía usted que Costa Rica ocupa el primer lugar del mundo en el uso de agroquímicos en sus cultivos? así es el descontrol del uso de estos venenos en la agricultura ha llevado a que el país triplique la importación de agroquímicos en los últimos 34 años en Costa Rica se utilizan un promedio de 18.2 kilogramos por hectárea de plaguicidas seguido por China que consume 17 kilogramos por hectárea sin embargo estas cifras son muy superiores a las de por ejemplo los Estados Unidos donde el promedio es de 2.5 kilogramos por hectárea los principales productos agrícolas con mayor cantidad de agroquímicos son el melón el tomate la papa la piña y la caña de azúcar la principal consecuencia del abuso de agroquímicos es la contaminación de los ríos y los mantos acuíferos fundamentales para el suministro de agua de todos los costarricenses ya desde el 2001 se registraba que la principal fuente de contaminación del agua no eran las heces fecales sino los residuos químicos usados en la agricultura otra consecuencia directa es el envenenamiento masivo de pueblos enteros así como el incremento de casos de cáncer esterilidad alergias intoxicaciones agudas y hasta la muerte no es posible continuar así tenemos que detener este irreparable daño a nuestra salud y al medio ambiente desde hace más de 20 años surgió la solución a este problema de los agroquímicos y es la agricultura orgánica visite las ferias orgánicas y coma saludablemente ahí encontrarán productos sin pesticidas sin venenos sin contaminación solo productos agrícolas 100% naturales garantizados este es un mensaje de la finca orgánica del río que con sus productos orgánicos frescos y elaborados nos proporcionan alimentos 100% naturales encuéntralos los sábados en la feria verde de Aranjuez y los días martes en la feria verde de Ciudad Colón pueden también visitar la finca que queda en carretera a piedades sur un kilómetro norte sobre el puente del río Barranca en San Ramón Alajuela o llamarlos al teléfono 8703-0541 Brevemente ahí con comercial incluido no estaba planificado pero vale la finca orgánica del río está motivando siempre está tratando de que se eliminen los agroquímicos en todo esto muy importante en ese momento también un paréntesis estamos saliendo en vivo en Facebook es algo que siempre hemos obviado pero estamos en Facebook así que las personas que nos están escuchando pueden vernos directamente en Facebook también continuando con el tema Doña Sinia hemos tenido una introducción muy breve en la cual nos habla la cantidad de agroquímicos de veneno que consume Costa Rica y usted ha mencionado algo muy importante la principal causa del problema que tiene son las piñeras en este contexto Doña Sinia cuéntenos brevemente cómo empezó todo este problema hace cuánto tiempo que tienen este problema y estuvimos viendo también para que luego nos comente una presentación una entrevista precisamente usted mencionó que tienen tanques cisternas que les dan agua pero en una en una entrevista que hemos visto en Semana de la Universidad usted hace un comentario bastante acertado con tanta cantidad del costo de tantas cisternas eso pudo haber costeado una fuente de digamos más pura de agua un acueducto por favor cuéntenos con toda libertad qué es lo que ha pasado cuándo empezó las luchas qué es lo que está ocurriendo en este momento allá en Siquirres ok esto data de más o menos de 1998 en un primer estudio el estudio hidrogeológico que hace un funcionario de AIA hace la mención de que si hay cambio de uso de suelo en las partes en la parte sur de donde se ubican las fuentes de Cairo, Milano y Luciana es muy posible que haya que se contaminen las fuentes de estas comunidades a pesar de de la existencia de este estudio se hace caso omiso y empiezan y se empieza a dar permisos por parte de algunas instituciones para sembrar el cultivo de piña en esa zona a partir de ahí en el 2001 a finales del 2000 el Instituto Técnico de Sustancias Tóxicas el IREP hace unos análisis en las fuentes de agua y advierte a la población de que hay existencia de agroquímicos en el agua alrededor en ese entonces de 28 químicos a raíz de esto las comunidades o las personas habitantes de estas comunidades hacen un levantado y ponen interponen un recurso de amparo por la situación de contaminación con agroquímicos los agroquímicos encontrados como le dije anteriormente son 28 químicos pero los que dan mayor alerta a la población es el dromaxil diurón tiradimefón esos son los tres que se consideran de alto contenido los más peligrosos para producir cáncer incluso en el páncreas en la piel y hemos visto también no podemos probar en la población que hay personas muy sensibles al químico y se empiezan a brotar les empiezan a aparecer cosas en la piel no pueden utilizar esta agua cambian el agua y resulta que están bien de salud entonces quiere decir que si hay una afectación tal vez no vista ya a corto plazo pero muy posible a largo plazo vamos a tener problemas de salud muy serios en la población como le iba contando aparece esto la gente empieza a hacer cierres de calle en el 2009 en junio del 2009 la sala la sala cuarta da lugar el recurso interpuesto por las comunidades donde hace el ordenamiento que a las instituciones públicas que les compete en este tema que es el MAS el Ministerio de Salud Acueductos y Alcantarillados CETENA y municipalidades entre otros ¿verdad? todos los que tengan competencia actualmente se hizo un comité intersectorial donde nos reuníamos todas las instituciones con las asadas al término de un año se dejaron las reuniones prácticamente el Ministerio de Salud se olvidó de nosotros de vez en cuando hacen análisis de las fuentes de agua y la única entidad que se ha mantenido y esto le agradezco mucho a doña Yamileda Astorga que ha estado muy de la mano con nosotros se está construyendo se está construyendo la toma de una nueva fuente en la parte alta de la plantación piñera yo considero que esto es una solución para la población para tener agua potable pero no es una solución no estamos haciendo nada no se está tomando ninguna medida para que las empresas con monocultivos porque no solamente la piña afecta la salud perdón no solamente los agroquímicos utilizados en las piñeras afectan la salud de la población entonces yo considero que aquí hablemos de monocultivos todo monocultivo va a tener un problema si se utiliza agroquímicos correcto totalmente de acuerdo sobre eso exacto entonces nosotros estamos ahorita yo también pertenezco al Frente Nacional de Sectores Afectados por la Expansión Piñera y creo que es importante hacerlo saber porque nosotros hemos venido trabajando y le pusimos una página detrás de la piña que tal vez no es correcto detrás de los agroquímicos pero nosotros estamos ¿por qué? porque nosotros estábamos en ese momento con la idea de que la piña era que nos causaba el problema o sea porque si se embra piña van a usar agroquímicos para poder producir una mayor cantidad de piña porque así me lo han hecho saber algunos ingenieros agrónomos o sea que si ellos siembran en forma orgánica no producen la cantidad de piña que producen anualmente y pueden exportar la cantidad de piña y en este momento Costa Rica se ubica en primer lugar en exportación de piña exacto es una cuestión económica y algo más grave que está abriendo mercado con China ajá sí, sí ese es el problema que hay una cuestión económica de por medio exacto entonces sí eso sí crea sí continúe nosotros estábamos ayer analizando sentados en la mesa porque nos reunimos prácticamente mensualmente para hacer algunos análisis y una de las compañeras comentaba que nosotros tal vez estábamos obviando algo y es el poder que tiene Procómez detrás de esto que nosotros estamos viendo y acusamos a más acusamos a todo el mundo pero nunca hemos visto esa parte entendemos y creo que es parte importante en la cual nosotros hemos obviado claro eso es algo que el problema como dijo don Juan al inicio hay muchas instituciones hay leyes pero a quien le corresponde y luego la competencia de quien es responsable se necesita hacer un orden ahí en todo caso los residuos de la actividad cualquier tipo de actividad económica siempre son un problema vamos a tener unos unos minutitos simplemente para hacer una reflexión sobre precisamente esto Intelec es una empresa tecnológica que siempre trae consejos específicamente en muchos casos estamos con el tema de los agroquímicos que son residuos que son cosas que las 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 empresas la agroindustria usa pero luego tiene que desechar y con lo mismo a veces no notamos nosotros que tenemos productos nosotros personas como tecnológicos que luego desechamos y terminan contaminando también en directa manera tanto las fuentes de agua como la tierra en sí que termina afectando la tierra una de ellas es precisamente las cuestiones electrónicas aparatos electrónicos Intelec tiene un comentario al respecto y Pureco también nos hace recordar que el agua sigue siendo base fundamental y que tenemos que cuidarla no podemos creer que el agua es abundante porque llueva ya empezamos la época de lluvia entonces es muy importante tener este tipo de mensajes siempre presentes y es por eso que vamos a escuchar un poco sobre sus recomendaciones Reciclar o tirar la basura electrónica Año con año las compañías desechan celulares impresoras equipos de cómputo routers cortadores de pico cartuchos de tóner teléfonos cables cafeteras aparatos de audio y video entre otras cosas las que se convierten en un problema de almacenamiento y conllevan el riesgo de que un mal manejo pueda causar daños a la salud frente a esta situación las empresas socialmente responsables optan por soluciones profesionales para el manejo de esta chatarra electrónica y así evitan tirar de los basureros en donde regularmente reciben un tratamiento que daña al medio ambiente principalmente a los suelos subsuelos y mantos acuíferos el problema es que en ocasiones para separar el cobre aluminio y los metales útiles se llegan a quemar los aparatos eléctricos y electrónicos para facilitar su separación pero sin considerar que hay otras sustancias tóxicas que contienen dichos equipos como es el mercurio el plomo el cadmio el berilio el arsénico y el cobalto el manejo de toda esa basura electrónica permite que se recuperen millones de toneladas de recursos naturales como el cobre aluminio acero hierro entre otros dando trabajo más a miles de personas que realizan labores de recuperación de residuos electrónicos y eléctricos estas son acciones que contribuyen a un manejo apropiado de la chatarra electrónica transforme sus residuos tecnológicos en bienestar este fue un mensaje de intelect su tienda de tecnología desde 1987 el agua en nuestro planeta cubre el 75% de su superficie pero solo el 2.5% de esta es agua dulce el resto es agua de mar de este 2.5% solo el 0.3% son aguas superficiales o sea ríos lagos lagunas y pantanos el resto o es subterránea o está congelada en los polos y glaciares al final solo el 0.025% de toda el agua que existe en el planeta es apta para consumo humano y es nuestra responsabilidad hacer buen uso de ella el agua potable no es inacabable e ilimitada cuidemosla este es un mensaje de Pureco purificadores de agua el agua como los residuos la protección del agua es clave es fundamental y en muchos casos como Doña Sina nos está comentando no se tiene en cuenta no comprendemos todavía como es posible que habiendo tantas instituciones que habiendo leyes no haya una coordinación para que esas leyes se cumplan Juan usted nos comentaba en un inicio precisamente eso que hay tantas instituciones y al final no es que no se sepa exactamente a quien le corresponda sino como que diera la impresión y usted me corrige y también Doña Sina me corrige es que al haber más de una institución no sé si no se tiene claro el rol de cada una es decir que cada institución pública no sé si hay instituciones privadas no creo pero cada institución pública tiene exactamente conocimiento del rol y de la responsabilidad que le toca en la contaminación de las fuentes de agua y consecuentemente los ríos sea de una u otra forma o por otro lado más bien no tienen clara conciencia entonces se va de la responsabilidad se va de conociendo o se va de por desconocimiento eso es una duda que tenemos hace tiempo me encantaría que tanto Juan usted como digamos operador directo que ve este tipo de problemas más allá de simplemente el cultivo nos puede dar su opinión para luego pasar a doña sinia qué es lo que como digamos tanto tiempo en la lucha qué pasa con las instituciones porque conocemos el problema como hemos dicho estamos analizando lo que está ocurriendo y nos encantaría terminar esta conversación dando soluciones dando propuestas especialmente aprovechando que hay nuevos aires digamos en la gente que va a tener la responsabilidad de administrar los recursos del país entonces es muy interesante tal vez plantearles a ellos directamente estas propuestas Juan qué pasa con las instituciones repetimos falta de conocimiento o simplemente que conociendo como se dice literalmente se hacen los locos sí yo creo que es lo mismo de que hablábamos con los otros problemas de hidroeléctricas y de etajos que hay un grupo de interés ahí grande que digamos acá tal vez no corresponde al ministerio de salud pero el que le corresponde regular la parte de ingreso al país de agroquímicos y acá están ingresando agroquímicos que ya en otros países se descontinúa el uso y acá a veces pasan cinco años hasta que se descontinúe o sea cuando acaban las grandes compañías sus inventarios ya no los dieron todo a nosotros porque en otros países no lo pueden usar los prohíben entonces es una serie cada uno cada organización institución pública que tiene su responsabilidad de una manera puede ser por presión yo creo más que todo de grupos de interés la elude y es ahí donde recalcamos el problema de que empiecen estos proyectos que ahí el principal sería CETENA que da la viabilidad ambiental porque una vez empezados aunque tengan irregularidades sea hidroeléctrica sea tajo sea plantación sea finca avícola ya el problema queda y es muy difícil solucionarlo o cortarlo en el mismo caso acá de los monocultivos de piña que sigue creciendo ya vamos más de cincuenta mil hectáreas a nivel Costa Rica de cultivos que ha ido creciendo desorganizadamente en zonas donde inclusive se ha quitado bosque y todo lo demás y con una grave parte social porque sabemos que estos monocultivos además de la contaminación de todos los problemas ambientales que producen socialmente son fuentes poco colaborativas en las comunidades en realidad pagan bueno ya sabemos toda la parte social que malos saliaros poblaciones fluctuantes que entran y salen los despiden pocos derechos y la exposición que tiene toda esta gente a todos esos agroquímicos yo creo que en la parte de Siquirres es un gran ejemplo de cómo a pesar de que todos esos daños que han provocado siguen trabajando y no se han podido eliminar las empresas que han hecho todos estos problemas a la naturaleza claro lamentablemente es un mal ejemplo bueno es correcto lo que usted dice Juan doña Sinia en el caso su opinión particular bueno más que una opinión su experiencia con todo este tipo de problemas estas instituciones públicas que existen no hay que hacer más leyes creo que usted está muy muy ducha en eso usted conoce con mayor detalle que nosotros no hay que hacer más leyes no hay que hacer nada más hay que ejecutarlas en el caso de Siquirres de la lucha que ustedes tienen ya desde hace bastantes años van a ser 20 años los 90 estamos hablando ya de demasiado tiempo ¿qué está pasando con las instituciones desde su punto de vista? ¿qué ha ocurrido? ¿ha habido recepción? ¿ha habido intento de solucionar? ¿o simplemente ha habido una ignorancia total y un desapego digamos a sus reclamos? muy atinado lo que dijo don Juan lo considero muy atinado la observación que él hace las instituciones pues yo creo que no es que no conocen tienen el conocimiento total de cuál es la responsabilidad de cada una pero hacen caso omiso a las peticiones y a lo que hace la población a las denuncias nosotros hemos hecho reiteradas denuncias aquí como bien también lo apunta don Juan Luis hay otras complicaciones que sean que es el desplazamiento de las personas y de las comunidades porque al sembrar piña muy cerca muchas personas han tenido que emigrar y vender sus tierras a muy poco dinero la economía baja y la población es muy frustrante bien claro lo dijo don Juan eso pasa en el sector donde vivimos hay otros problemas que también dan esto como la mosca que las personas que viven en una pequeña finca y tienen unas 10 vaquitas o 20 con eso han vivido durante años y siembran cierta cantidad de cultivos también el cultivo es afectado con los agroquímicos entonces la gente tiene que emigrar o sea no les queda otra que emigrar claro y se acrecenta el problema ya que es social y económico eso y el tema de CETENA también demasiado atinado porque el CETENA pues es el que le compete pues dar las viabilidades la primera viabilidad y aquí en el caso nuestro yo le puedo contar una historia que nos pasó estábamos hace poco como en el el 2015 estamos construyendo el tanque para la captación de fuente que se está proyectando a terminar este año en tener agua potable en la comunidad de Milano este estamos en la construcción empezando la construcción y llega alguien de CETENA y nos pregunta donde queda la plantación de piña este de la de la de la corporación del monte ajá es que venimos a hacer el estudio de impacto ambiental ok años después de que existe la plantación piñera entonces uno dice ¿qué realmente está pasando? si eso no tiene ni pies ni cabeza se empieza por el final exacto entonces eso es lo que realmente uno dice ¿cuál institución? ¿a quién creemos? ¿a quién debemos acudir? porque nosotros hemos subido hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año hace dos años por supuesto y uno se queda realmente y dice si hemos hecho bien el camino hemos hecho todo porque aún a la fecha nosotros seguimos aún recibiendo por camiones externas personas afectadas por la salud que no podemos tampoco decir que es debido a la contaminación por piña y seguimos en esto si hay instituciones para velar inclusive la misma constitución política en el artículo 50 queda bien claro qué es lo que debe hacer el Estado en una situación como esta por supuesto y no se está aplicando ni siquiera esto exacto como usted bien dice está en las cosas ahí pero no se aplican un punto que nos interesa mucho doña Sinia y Juan es testigo de eso es la idea del programa también está enfocada en revalorizar las fuentes de agua los ríos los ríos en Costa Rica son las arterias las venas es la fuente de la riqueza en realidad más allá de otras cosas la riqueza costarricense está precisamente en su naturaleza en su agua en esa esencia básica en este caso puede relatarnos antes de esta nefasta época de las piñeras y todo cómo era cómo era ir a un río cómo era encontrarse con esa con esa fuente de agua porque algo muy importante también ha pasado doña Sinia y con Juan hemos conversado más de una vez el desapego de la comunidad a sus recursos a veces genera este tipo de cosas a veces el desconocimiento a veces simplemente perder el contacto con el río ha hecho que en el caso del Valle Central acá en San José se conviertan en cloacas en lugar de ser 20 años atrás muchas personas de cierta edad nos han venido y acá han dicho que se bañaban en los ríos tal o cual me imagino nos imaginamos que en la zona donde usted vive era mucho mucho más lindo y hace menos tiempo porque hablamos que el problema que usted comenta de los 90 pero nos encantaría a una manera de reflexión y una manera de visualizar realmente el grave daño cómo era la vida en su localidad antes de esta nefasta era de las piñeras es algo muy cierto también eso que usted está diciendo pues aquí la gente podía ir a pescar consumía ese pescado riquísimo ahora no se ve habían camarones había un montón de vida en el río y ahora se llega y hay muerte a veces se encuentra peces muertos la gente ya no tiene la misma confianza para ir a hacer lugares de recreo que eran muy lindos o sea uno pequeño corría hacia el río casi todos los días más en este tiempo en verano ahora la gente pues mucha tiene temor de ir y estar en el río meterse al río disfrutar de eso que es tan lindo ese lugar de recreo las pozas antes estaban llenas había mucha gente ahora no se oían risas se oían gritos era algo bonito y ahora ya esto cambió totalmente no todo mundo puede llegar y decir si no para poder yo ir al río tengo que ir casi donde nace porque hemos compartido los ríos como bien también usted lo apunta muy atinado en cloacas la mayoría de personas no hacemos conciencia del precio que tiene este líquido que no todavía no nos damos cuenta y no queremos ver porque yo considero que es que nos hacemos los ciegos exacto no queremos ver la realidad y ese es el error más grande que estamos cometiendo estamos a tiempo aún pero estamos cometiendo un grave error de darnos cuenta la riqueza que tiene este país en agua que es grande es correcto y yo siempre he apuntado también si aquí invitamos y como se ven de Costa Rica a nivel mundial un país ecológico y turísticamente se vende por su ecología y no la estamos cuidando porque en el Atlántico ya vemos grandes digamos casi no vemos antes veíamos muchas lapas exacto veíamos tucanes veíamos muchas este mucha fauna muchos animales mucha fauna exacto mucha fauna que siempre ha tenido ahora no hay prácticamente no se ve o sea hay que ir a buscarlos usted antes pasaba y los vía ahora tenés que buscarlos exacto exacto y si estamos vendiendo de esa forma el turismo hacia Costa Rica porque no preservar lo que tenemos que es una gran riqueza totalmente de acuerdo ahí es muy importante con Juan también hemos conversado más de una vez el desarrollo que se necesita en cada región nadie niega tiene que existir pero tiene que ser un desarrollo ya en este momento pensando en el futuro en algún momento no es lo que les ha sucedido a ustedes pero en algún momento otro de los problemas que han tenido los ríos han sido las represas las presas que como bien lo dijo acá una persona en todo caso no sé si Juan fue disculpe que si me olvido es que es una tecnología obsoleta en ese caso y tiene que haber una tiene que haber una digamos una tecnología de agronomía de avanzada que sustituya a los que puede sustituir a los agroquímicos definitivamente entonces hay que ser responsables la energía también como se entiende en el caso de las presas ha dado un salto generar energía disculpen ha generado ha habido un salto en la generación de energía y es precisamente los que de lo que a volta nos va a comentar respecto de cómo de haber tenido que utilizar hasta hace unos años un tipo de energía bastante obsoleta ahora se utiliza en energía limpia es lo mismo que debería hacerse digamos para la agricultura y este tipo de cosas porque por algo estamos avanzando no hay que eliminar el desarrollo pero ya tiene que ser un desarrollo responsable con respeto a la naturaleza con respecto a los habitantes que como usted bien dice doña Sinia se les ha quitado ese derecho se les ha robado de una manera bastante irresponsable ese derecho a vivir el río que en el caso de Juan también nos comentaba es lo mismo nos estamos olvidando entonces es muy importante recorrer esto y a volta nos trae siempre un mensaje muy importante desde el inicio de la humanidad hemos tenido diferentes fuentes de energía que pueden parecer muy primitivas como el fuego o los animales domesticados para la revolución industrial se necesitaron fuentes de energía como el carbón el gas y el petróleo estos se conocen como combustibles fósiles y no son renovables por el contrario la tierra tarda millones de años en volver a producirlos y generan grandes cantidades de desechos dañinos para el medio ambiente trayendo consecuencias como el cambio climático es por esto que técnicos y científicos del mundo han trabajado en buscar otro tipo de tecnologías que aprovechen los recursos de la naturaleza que son fuentes de energía limpia y renovable y que tienen el beneficio de no emitir gases de efecto invernadero la energía solar como su nombre lo indica proviene del sol el sol calienta la tierra por medio de rayos solares que viajan desde el espacio hasta el planeta tierra trayendo calor y luz y como viajan el calor y la luz a través del espacio por medio de unas partículas cargadas de energía llamadas fotones que funcionan como vehículos que transportan la energía del sol hasta la tierra es así como podemos aprovechar la energía solar ¿sabías que el sol le da a la tierra en una hora la energía que el mundo consume en un año? la energía del sol es abundante no contamina y es gratis es por esto que tenemos que aprovechar esta fuente de energía renovable para capturar y almacenar la energía solar usamos los paneles solares que básicamente funcionan como pilas gigantes que transforman esos fotones en electrones que nos resulta en energía eléctrica energía eléctrica que usamos para darle vida a nuestro entorno construir nuestras comunidades e iluminar nuestro futuro con fuentes de energía renovables como la solar podemos tener un flujo de energía sostenible que nos asegura a muy bajo costo mantener nuestro ritmo de vida sin causar daños irreparables al medio ambiente la energía solar si funciona aun cuando el día está nublado o está lloviendo la energía solar no solo sirve para aparatos pequeños puede iluminar ciudades enteras gracias a los avances de la tecnología los precios son más competitivos utilizar energía solar en hogares es cada vez más rentable ayúdanos a construir un futuro más sostenible para todos y nuestro planeta este fue el mensaje de avolta energía solar este fue el mensaje de avolta enfocándonos en esto doña Zinia don Juan estamos ya en estos últimos cinco o tres minutos nos gustaría conocer un poco de qué se puede hacer en este caso Juan cómo podemos colaborar desde conexión para digamos contribuir a que esta contaminación de los ríos en el caso de Zarapiquí por este tipo de actividad se minimice y la misma pregunta digamos planteamos a doña Zinia cómo podemos ayudar nosotros Antonio doña Zinia las organizaciones acá bueno Pro Conexión cumple un gran trabajo en esto en la parte de difusión la alianza para cuencas y ríos es muy rescatable la labor que está haciendo apoyando el programa y en sus demás gestiones y yo creo que las organizaciones locales son las que tienen que fortalecerse sobre todo pensando en analizar más los nuevos proyectos que se plantean en las comunidades desgraciadamente todavía pecamos a veces y dicen ah sí mira una industria de tal tipo y va a traer y solo vemos los beneficios y no valoramos los daños que pueden tener que luego van a ser muy difíciles de reparar a veces irreparables y de controlar por otra parte por ejemplo nosotros como empresa privada estamos contribuyendo llevando al turista a fincas integrales dentro de nuestro programa de turismo rural trabajamos con fincas de la zona donde trabajan todo de manera integral y entonces en vez de ser la agroindustria las chancheras un problema más bien son un beneficio para ellos en la reducción de costos y todo como comentaba usted con la finca esta entonces yo creo que esa es una manera de transmitir nuevas experiencias y mostrar nuevos caminos también y que el turista como rescata doña Cinea que es una parte importante de la economía podamos seguir teniéndolo porque es una industria mucho más limpia por supuesto Juan usted siempre muy atinado digamos con la experiencia que tiene le agradecemos muchísimo el haber estado vamos a encontrar de nuevo nos encontramos de nuevo con usted el próximo sábado para completar la trilogía sobre Sara Piquí doña Cinea en la misma la misma pregunta a usted conexión como un programa estamos acá a disposición suya qué podemos hacer y ustedes nos encantaría que en un par de minutitos nos sintetice qué propuestas han hecho con el compromiso de continuar el tema en los subsiguientes programas en dos o tres sábados hacia adelante bueno en realidad yo pienso que sí que estas empresas han venido a fructificar debido a la desorganización que hay en las comunidades y la poca información que a veces tenemos y que nos deslumbramos igual que hace unos años con los espejos que nos traían los españoles y creemos que al tener puentes de trabajo es suficiente y no estamos cuidando nuestro entorno la salud e incluso nuestra vida que es bien trillado la palabra pero el agua es vida en realidad es así y nosotros estamos olvidando de lo principal entonces creo que sí que desde la parte organizacional de la población es importante más que todo primaria de las comunidades y por parte de ustedes la divulgación la concientización a las comunidades nuestras para que la gente escuche lo que pasa acá para que no pase en otras comunidades que ya nos estamos dando cuenta que es caso nuestro se está repitiendo prácticamente en varias como en tres o cuatro comunidades entonces en la zona norte es importante la divulgación el tener ese conocimiento de lo que viene qué es lo que va a pasar informarse bien qué trae una agroindustria a las comunidades viendo ejemplos esa es la parte importante exactamente usted me quitó la palabra de la boca es muy importante la información es la base del conocimiento y con conocimiento podemos defender lo que nosotros consideramos básico conexión está abierto y la función básica es esta exactamente dar a conocer todo esto don juan amigueti desde el sarapiquí y doña sinia diseño desde siquirres muchísimas gracias esto es sólo el inicio de una cooperación vamos a seguir comunicándonos fuera de micrófono para coordinar más acciones en beneficio de la información les agradecemos muchísimo haber estado con ustedes con juan nos vemos el próximo sábado muchísimas gracias a ustedes dos el programa se está terminando no sin antes siempre la frase de la semana que en este caso está específicamente concentrada en el lema mundial sobre el día de la tierra el 22 de abril el cual dice terminar con la contaminación de plásticos ese es el lema del 2018 para el día de la tierra por parte de la ONU Antonio Calvo Paredes agradecido por su gentil audiencia a los invitados también de los cuales vamos a volver a estar con ellos muchísimas gracias por su sintonía por habernos escuchado habernos visto el día de hoy y que tengan muy buenas tardes recuerden para que nuestros ríos lleguen sanos al mar la alianza nacional ríos y cuencas de Costa Rica presentó conexión oe oe bebé 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 que yo que yo que yo cry y 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